Libre mi corazón Libre mi corazón en un mar de ilusiones Y voy por tus amores, voy, por tus amores, voy Porque es amor del bueno, porque es amor para dos Porque te quiero mi amor, porque eres todo en mí, amor Logrando el universo ya, que alumbra para dos Otro nuevo amanecer, es para, para dos Un buen amor es para dos, un buen es para dos Libre tu corazón en un nudo de amor Porque del bueno es tu amor, que me das lo mejor Y tu forma de amar, encontré en tu mirar Libre tu corazón en un mar de emociones Y el consuelo siempre fui El consuelo de tu amor, siempre fui Logrando el universo ya, que alumbra para dos Otro nuevo amanecer, es para, para dos Un buen amor es para dos, un buen es para dos Libre tu corazón en un nudo de amor En un nudo de amor En un nudo de amor Libre tu corazón en un nudo de amor